¡Hey tú! ¡Sí! ¡Tú! ¿Estás triste? ¿Clínicamente reprimido? Bienvenidos a los patrocinios de este mes. Hace unos cuantos meses reseñamos uno de los celulares que hasta la fecha me han encantado de la marca Cubot. El Cubot Max 5, el cual para el gaming ha sido muy excelente y mi compañero de viajes para jugar mis simuladores y juegos donde sea. Pero uno de los problemas que he tenido con este tipo de celulares es el miedo de que este se me dañe por culpa de una caída o demás. A raíz de esto, Cubot acaba de lanzar un nuevo modelo de celular basado en su línea King Kong. Para los que no lo sepan, los modelos King Kong son una versión de los celulares Cubot que su principal característica es la gran resistencia que estos mismos tienen. debido a que este celular incluye protecciones y pantallas de gran resistencia que te protegen tu celular ya sea enfocado en el uso rudo o son dispositivos para personas que viven fuera de casa, trabajan en zonas donde el celular tiene un alto riesgo o al disfrutar de deportes extremos. Recientemente y como parte de su lanzamiento, los de Cubot me acaban de mandar su más reciente modelo, el Cubot King Kong Star 2. El diseño de tu celular está basado en el Cubot King Kong 10, ya que tiene las mismas protecciones contra golpes, acabados que le da un diseño muy elegante pero a la vez acorazado, pero con una disminución de tamaño para que no se vea tanto escote. En la caja podemos encontrar el teléfono celular, una mica protectora clase 2 de alta resistencia para darle doble protección para tu pantalla y un cargador y cable de carga tipo C para cargar tu celular muy rápidamente. La especificación del celular son las siguientes. Posee una pantalla LCD IPS de 6.72 pulgadas con un peso de 305 gramos, que lo hace un poco pesado, pero se entiende que este tenga algo de peso debido al público el que está enfocado para el uso rudo del celular. Lleva un procesador MediaTek Dimensity 8200 de 8 núcleos a 3.1 GHz con una GPU Mali G610, que como lo vimos en el caso del Cubot, está en el rango de un celular de gama alta, que será perfecto para tus juegos y muchas aplicaciones. Posee 12 GB de RAM a 3200 MHz con 256 GB de memoria interna. Algo de lo que le aplaudo a esta versión es que incluye una ranura para expandir tu memoria con una memoria SD. Y es que una de las desventajas que tuve con el Cubot Max 5 es su falta de ranura o forma de ampliar tu memoria interna a partir de una SD. Y como ustedes ya lo saben, 256 GB no bastan para meterle tus ISOs o juegos de emulador. Ya sé que para una persona normal es mucha memoria, pero para los gamers ya saben que esta memoria es muy poca para nosotros. Por lo que para este modelo le aplaudo la expansión de memoria que le hace muy bien a la consola. Posee una batería de 5100 mAh para darte todo un día completo de pila para usar tu celular. Y con la función de carga rápida de 33W hará que en pocos minutos tenga la carga de tu celular del 0 al 100% muy rápidamente. Perfecto para que cuando estés jugando y se te acabe la pila puedas cargar rápidamente y vuelvas a la acción. Además de la posibilidad de insertar dos tarjetas SIMS para que tengas dos compañías en tu celular para que uses el celular cuanto quieras. Y además, una de las novedades que trae la versión King Kong es una segunda pantalla trasera que funciona como una especie de smartwatch. El cual te permitirá ver el reloj, notificaciones, poder tomar fotos, video y poder ver cómo te tomas las fotos desde esa pantalla. Además de ver las notificaciones, escuchar música, entre otras funciones, pudiendo tener así dos aparatos en uno. Pasemos al análisis de juego, que recordemos, en este canal no nos enfocamos en las demás funciones del celular. Ya que nosotros nos enfocamos en lo que lo utilizaremos, en los videojuegos. Y debo decir que comparándolo con el Cubot Max 5, podría decir que este celular es básicamente un Cubot Max 5 pero de uso rudo. O por así decirlo, como si en Dark Souls no pusiera una armadura extra resistente contra los enemigos. Enfocado a la gente que no quiere arriesgar un celular potente y poder usarlo sin riesgo a caídas ni daños. Y es que al utilizarlo en varios juegos de Android como por ejemplo, los más famosos y populares como Warzone, Fortnite, Genshin Impact, entre otros. Que son muy demandantes, pude notar que la jugabilidad era excelente. Con buenos gráficos, sin ningún bajón de FPS ni sobrecalentamiento del celular. Pude jugar estos juegos sin problema de rendimiento, gráficos o FPS. Además de que por el tipo de carcasa que tiene este tipo de celular, evitamos que sintamos el calor del celular o el procesador cuando jugamos con ellos. Así que hablando de manera fácil, no sentiremos ninguna especie de calentamiento. Y es que al igual que el Cubot, posee un fermento líquido que ayuda a que los juegos tengan mejor rendimiento y así no arriesgue su celular a un sobrecalentamiento. El rendimiento del celular es diferente en esta versión, debido a su reducción de tamaño. Ya que los modelos anteriores, desde el Cubot King Kong 10 para abajo, posee una batería de 10.000 mAh. En este caso, el Star 2 cuenta con una batería de 5.100 mAh. Que al igual que el Cubot Max 5, tiene buen rendimiento y permite que dure muchas horas la carga. Hasta un día completo tenía la carga del Cubot con esta batería. Y en el caso de los juegos, tendrás largas sesiones de juego, ya que te permitirá tener más jugabilidad a costa de batería. Por ejemplo, si son juegos demandantes, la batería puede durar unas 4 a 5 horas. Y en el caso de los emuladores, y poniendo el modo avión, incluso en juegos exigentes como la Wii, PS2 o la Nintendo Switch, tuve sesiones de juego muy largas de hasta 7 o más horas, siendo perfecto para gaming y jugar donde tú quieras teniendo el celular. Será la mejor opción para jugar y tener un celular para usarlo en aplicaciones donde quieras, cuando sea y donde tú quieras. Y sin el miedo de sufrir un daño por caída o daño al celular. En conclusión, el Cubot King Kong Star 2 es la definición de darle una armadura dejada en la roca al Cubot Max 5, siendo una buena opción para los que ocupan un celular resistente y que sea de gama alta, potente y que te permita jugar lo que sea. Si deseas comprar esta nueva versión del celular, en la descripción te dejaré un enlace de Aliexpress y de otras tiendas donde podrás conseguir este celular a un buen precio y que lo podrás disfrutar. Agradezco a mis amigos de Cubot por proporcionarme este celular para la reseña. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Qué te pareció este celular? Y te invito a que me hagas preguntas sobre el dispositivo y algunas dudas que tengas. Compártelo conmigo en la caja de comentarios. Espero les haya gustado este video. Un saludo a todos. ¡Gracias!